A las cuatro anduvieron ahí dándole guía. Don Johnny, don Johnny, cuando andaba trabajando allá de como las tres de la mañana. Vaya, yo ni dejaba dormir a él. No me hagas dormir también a mí. Llegaba la bulla hasta allá. Oiga, este es el chugo el que llegaba la bulla hasta allá, dice. No, si la Johanna sí me reclamó el siguiente día, fíjate, camarada. Porque atapé y me dijo, no, que andaba como a las tres de la mañana dándole al mini. Qué bulla, la ves y la Jocelyn me estaba reclamando. ¿Quién era? Yo como la otra vez. Es que la vez que me tomé las pastillas. Ay, desgraciado. Es que sí, me tomé una pastilla y no me podía dormir. ¿Y usted de esas tomas? ¿Usted solo de esas pastillas toma? No, yo a los papas les doy. Don Johnny. ¿Vos agarraste pues? ¿Ah? ¿Vos agarraste? Usted me dio. No, 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 pero a mí no me agarró la tembladera. A mí no me agarró la tembladera. Usted le crea al diablo que nos está engordando. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Para qué es bueno el diablo? ¿Por qué es bueno el diablo? ¿Qué pasó? No, yo no. No, 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 no. Es que él quería estar en la pastilla. Así me decía. Ay, desgraciado. Ay, no, en esta ocasión somos amigas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque ahí me lo encanta. No, gracias. Ay, no, 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 no. Ay, aprovechando. Aprovechando. De él. Bueno, para votar, aprovechando. Aprovechando. Dejarle que hay un abrazo. Oye, ahora sabes que se puede mandar por ahí. Dejarle el abrazo. Esta mujer en la izquierda. Es que yo no entendí aquí. No, es que él estaba con la casa. Porque ella deja un abrazo. Y dejarte un abrazo. Dejarle un abrazo. Dejarle un abrazo. Y como de plaga y de 4K nosotros cumplimos los sueños. ah y y voy a tomar jonathan tokaya ¡Ah, de verdad! ¡Vuela! ¡Tanto te emocionaste! ¡No, no, no! ¡Ahora no va a dar un chifrón! ¡Oh! ¡Ahora va a caer de la camión! ¡No, mentira! ¿Querías conocer al diablo, de verdad? ¿Querías conocer al diablo, de verdad? ¡Sí, o sea, sí, o sea! ¿Qué es lo que te gusta del diablo? ¡No, porque hace allí le gusta! ¡Ah! ¿Dónde anda de guatero él, de si boba? Porque es que nomás de guatero lo pone ¡Vamos, mi amor! ¡Qué porra ahí que lo sirvete! ¡Qué porra ahí que los sirvete me dice! ¡Vamos! ¡Vamos! La verdad es que necesitamos porra, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Se desmaya el diablo! ¡Se desmaya el diablo! ¡Calla encima de sus patas! ¡Sí! 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 ¡No, usted ve aquí el chumado! ¡No, yo no lo he visto de mujer! ¡No, yo no lo he visto de mujer! ¡Vaya, te quiere ver, mira! ¡Ah! ¡No! ¡Vaya, Jonathan, con placer, hombre! ¡Vamos a complacer, hombre! ¡Vamos a complacer! ¡Vamos a complacer! ¡No, vamos a complacer, hombre! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Un día viene yo a estar vestido de mujer, ¿verdad? Y viene aquí, vengo diablo, y voy a decir ¡Ay, aquí estoy esperando a ti, amiga! ¡Va salir a todas las calles! ¡Aja! De las manos! ¡Qué arroba! ¡Ya vio que este le cuela el agua, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Aja! Oír el hablado que tiene, va a ver! ¡Va a hablar! ¡No! ¡No! Hasta el momento! ¡No! ¿Y esta igual a aquella película que te sale así? ¿Cómo? Un chulo Ah.. ¿Elles hablando loco? No. Por crimen, trabajo traISTro dando la lente de locos como eso? En el velado tenia como bueno Earlier, por dentro del cemento No, no, ander con, con mano, pero como... als como murió la abuela deั... de la florín mía, de la hiel... entonces fue a comprar flores y no de quemar pero supuestamente ya tienen que haber venido los de kia porque en el kia fueron a comprar pero no como los dos estaban comprando todavía hay que esperar el tiempo ponte encima la parte de quien querés estar del camarón dijo del camarón ahí está perfecto mi espacio dijo en medio de julio aquí está hola julio como ha cambiado y de camarón también queremos también porque te vas a poner ahí ahí están con quien quieres estar con ellos con ellos hay una oportunidad o hay dos hay dos una 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 y porque pues entonces ustedes aventuras sv de catarina que tipo de contenido hacen aventuras retos mariconada chambre también es que a esta gente le gusta chambre se le nota un poquito pues entonces y quien hace el llamado a los suscriptores para que vayan a su canal quien hace el llamado a los suscriptores de 4k para que vayan a visitar su canal bueno hacemos una invitación muy grande y todo corazón va que los amigos del 4k los suscriptores pues que visiten a nuestro canal va que hacemos un poquito de chambre juego de todo va así que le hacemos la invitación pues que lo vayan a ver pues que apoyarlo y suscribirse así es porque aquí ya venimos a nosotros a hacerle retos también vaya vaya que los esperamos que lo prueben pues yo te voy a probar a vos aquí vamos a estar así como ustedes vinieron a apoyarnos este día también así que muchísimas gracias a la presa y fueron a hacer el reto ya de caminar en la pasarela si lo hicieron pasaron o no pasaron pero con tacones o sin tacones el resto es con tacones con los ojos vendados en la pasarela y por eso se ganó la beca para poder si para modelar y como no iba a caer tres años en el circo por eso si no es de eso que pasa en el lazo 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 daba vuelta daba vuelta daba vuelta daba vuelta daba vuelta dale papá que tienes 1,2,3,4,5,6,7,8 dale papá usted quería una vida un trabajo de andar todo el día de operador de máquina deseo concedido mira ya no la quiere ver después de que él ganó sonar en la máquina veniste y te va a decir venga como ya no quiere como ya no quiere veniste dice rápido anda aburrido la primera vez no puedo todo arruinado si es cierto agarraron las bailarinas que ella mira nada más la agarraron con sugar arruinada el cholla llegué yo y dije yo vengo un trabajador dije yo voy a agarrar esta máquina y quedó aquí me quedó la bola y dije el cholla le quedó en la mano le digo pues vengo yo espérese espérese y dije yo la voy a hacer así para que nadie me vea y quién estaba abrientome nada más nada menos al ratito todo sabía hasta chuy llegó donde me dijo arruinaste la máquina yo soy informativa no como es si ella es infiltrada por eso yo no mira las cosas infiltrada nomás ella va y le cuenta a chuy y me cuenta a mí todo lo que ustedes hacen en el trabajo yo que lo arreglo y viene el sugar otra vez la jala y pensé que el sugar lo había arreglado yo quiero ir a hablar con aquel gordito que anda allá miren ese camarada de soyapango ha venido a ayudarnos y para más nosotros paramos un ratito y él nos para lo que ha hecho tres días sugar él lo ha hecho un ratito cabal es que es cierto es cierto fíjese porque está gordito pero no hay impedimento camarada y anda bajo el sol los días hemos dejado el sol le digo y malabondas el sol le hemos dejado a camarada a aquel para ayudarle imagíneme viene yo con él con el el cajito aquí tiene fuerza tiene fuerza vamos a ver camarada ya va a ver hace rato estábamos platicando vamos a ver vamos a platicar con él con permiso las cosas que les cuenten porque quiere que le enseñe cuántas libras levantaba con las piernas ah